Es la fila para ver a Sting. ¿Y usted de dónde viene? Yo vengo de Celaya, Guanajuato. Es mi lugar de residencia en este momento. ¿Usted de dónde viene? De Tijuana. ¿Desde Tijuana hasta aquí solo por esto? Pues aparte sí, vieron con el programa por ver a Sting. Esta es la fila. Personas que están desde la mañana para ver a Sting. ¿Estás haciendo la fila desde qué hora? Desde las 5. ¿Desde qué hora está usted aquí? Como desde las 8 más o menos. 8 de la noche. De maravilla porque yo creo que va a ser la única oportunidad que tengo en la vida de verlos. Muchísimas personas, todos ellos formados al unísono. No, pues está muy bien. Yo regularmente no soy de aquí. Soy de Frentillo, Zacatecas. Sí, no importa el tiempo. Por eso nos venimos desde ahorita a pasar toda la noche. Me atrae mucho el turismo y nos da una reputación internacional. Tenemos contemplados varios artistas, lo que es Cristina Aguilera, Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, Alejandro Sanz. La fila sigue. Ciudad de México. Pues está padre por la cultura, ¿no? O sea, que traigan artistas de esa índole. Pero estaría más padre que fuese a la Ciudad de México. No, pero no. Este es el mejor estado. Es subjetivo. Repite conmigo, el mejor estado es Aguascalientes. El mejor estado es Chiepas. Aguascalientes, bien dicho, amigo. ¿Cuántos llevas esperando? Ah, ya llevo desde... Bueno, nos acabamos de formar nosotros hace unas horas, pero porque relevamos a un amigo. ¿Cuál otro artista quisiera ver? Teatra, Enrique Iglesias, pues Indivo, Melate. ¿Ya listo, amigo, para el show? Más o menos. ¿Estás nervioso? Estoy cansado. ¿Va a pasar toda la noche aquí? ¿Estás preparado para eso? No. No. ¿Estás preparado para pasar toda la noche aquí? Eh, sí. ¿Cuál es el artista que realmente quisieras venir a ver? Cristina Aguilera. ¿Y vas a hacer también fila toda? Y 100%. De 12 a 24 horas. La fila sigue. Día 3 de la Feria de San Marcos. La cosa está tranquila para ser lunes. Estamos en la velaria, donde está el pabellón artesanal de turismo del Estado. ¡Gracias! 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 Se grabó a Joselito Adame. Se lo tatuó. José Manuel Pérez Rodríguez, alias Jaguar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!